Este pasado 18 de abril, Juan Ramón García Martínez de 41 años fue sentenciado a 32 años de cárcel por el asesinato de su hijo de 16 años y femicidio frustrado contra Maribel Mojica Avellani. Sin embargo, solo cumplirá 30 años por ser la pena máxima en Nicaragua. Según la acusación realizada por la representación del Ministerio Público, la noche del 24 de febrero, Juan Ramón Martínez llegó a su casa en estado de ebriedad y violentamente le ordenó a Maribel Mojica, su compañera sentimental, que le diera de comer. La mujer de 38 años le obedeció y luego se fue a dormir. Sin embargo, el hombre andaba furioso y la sirvió. Donde la mujer se encontraba, el hombre la atacó. Según el Ministerio Público, intentó ahorcarla con sus propias manos. Así que viendo la situación, un adolescente de 14 años intervinió para defender a su madre, pero el padre, cegado por la ira, también lo golpeó salvajemente. La mujer logró escapar de su agresor y salió a pedir ayuda a casa de su suegro, donde estaba el hijo mayor de la pareja, quien no dudó en ir a defender a su hermano. Sin imaginar que sería lo último que haría en esta vida, el jovencito de 16 años increpó a su padre por las agresiones y este entró a su casa, sacó un machete y atacó a su hijo sin piedad. El muchacho murió frente a sus hermanos de 14 y 8 años, mientras el parricida trató de huir, pero su papá lo entregó a la policía. La jueza Socorro López Pérez, del juzgado de distrito especializado en violencia de Carazo, fue la encargada de este caso ocurrido en la comunidad en la Huacate, ubicada en Ginotepe, Carazo. Según medios locales, después de escuchar y valorar los alegatos y pruebas presentados por la Fiscalía, la jueza dictó 25 años de cárcel por el parricidio y 7 años y 6 meses por el femicidio frustrado. Pero el hombre solo pagará 30 años, que es la pena máxima cuando no se trata de una cadena perpetua. Cabe recordar que el adolescente recibió una herida de arma blanca en el tórax interior izquierdo, que le causó la muerte por una hemorragia masiva y lesión cardíaca. Según el dictamen forense, para Noticias 12, Luisa Centeno.